Buenas tardes, por el contrario, muchas gracias a la octava y muy especialmente a su auditorio. Eso está muy amable, consejero. Pues la primera pregunta que le haría, porque es lo que empieza a leerse ya no solamente en diferentes noticias de diferentes medios de comunicación, sino y de manera particular en redes sociales, ante la posibilidad de que como resultado de la investigación que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral y que tendrá que sancionar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿de verdad, consejero, existe la posibilidad de que se le retire el registro al Partido Verde Ecologista de México? A ver, hay una serie de sanciones contempladas en la ley. De manera directa, no hay una prescripción específica de que a una posible violación de la veda electoral corresponda necesariamente el retiro del registro. Eso tendría que ver con otra serie de elementos, el uso de dinero, la posibilidad de que haya reiteración, en fin, muchos factores. Yo no diría que estamos empezando una serie de actos que fueran orientados al retiro del registro. En lo personal y antes de conocer todos los elementos, creo que esto es un extremo poco probable y no plantearía yo esto como un debate en torno fundamentalmente al registro, pero sin duda es un tema muy delicado en relación con violaciones legales que involucran el uso de recursos económicos de manera ilícita y la posibilidad de que las personas involucradas hayan también cometido faltas penalizadas por la ley y que esto pudiera llevar a darle vista a la fiscalía especializada en delincuencia electoral. Repito, estamos ante una serie de posibilidades que el análisis muy específico de los eventos que ocurrieron irán definiendo con el paso de los días. Sin embargo, consejero, vale la pena recordar que ya en el 2015 y también en el 2018 al amparo de los famosos cineminutos y después también haciendo uso de otros influencers, pues esta sería ya la tercera ocasión en la que el Partido Verde Ecologista de México pues simple y sencillamente viola la veda electoral. ¿Esto no es reiterado como establece la ley como una causal para retirarle el registro? Sí, y en sus particularidades será analizado. Esto es una cuestión que nos preocupa mucho. Es decir, no es algo que nosotros estemos de ninguna manera postergando ni tratando de minimizar, la comisión de quejas del Instituto actuó de manera inmediata ante las evidencias de que efectivamente había opiniones en favor de un partido político durante la mismísima jornada electoral, lo cual es absolutamente inadecuado dentro de las normas que nos hemos dado. Y es verdad que ha habido denuncias de esta naturaleza y hasta alguna sanción en el pasado. Estos son elementos que estarán en consideración a la hora de valorar todas las implicaciones que pueda tener este evento. En el momento actual no hemos tomado una resolución ni hemos valorado puntualmente todos y cada uno de los elementos que están en juego, pero ese es el proceso en que nos encontramos. Videos como el que publicó Facundo el mismo día de las elecciones, el 6 de junio, diciendo que a él le habían ofrecido hasta dos millones de pesos en ocasiones anteriores por realizar prácticamente lo mismo y videos otros que han publicado ya algunos influencers al darse cuenta de lo que cometieron. Muchos dicen que ni siquiera sabían que estaban violentando la ley y por allí alguna influencer incluso mencionó, si a mí nada más me pagaron 10 mil pesos, ¿estos asuntos se tomarían en cuenta evidentemente? No, no, eso son evidencias, es decir, las declaraciones de estas personas son evidencias que no es que querramos tomar en cuenta, estamos obligados a tomarlas en cuenta. Es decir, serían personas que por un lado están señalando los mecanismos por los cuales llegaron para emitir esa opinión. Esto no puede ser ignorado por el Instituto. Se está señalando públicamente que se recibieron pagos por hacer este tipo de comentarios. Eso es algo grave y que sin lugar a dudas forma parte del conjunto de evidencias que estamos sopesando para llegar finalmente a una conclusión que efectivamente sea la mejor manera de sancionar actos ilegales y en su caso medir el alcance de estos. Pero bueno, otra vez, estas son evidencias claras, no se pueden despreciar, pero necesitaremos tener una visión mucho más completa, considerar todos los casos, estamos hablando de hasta 92 personas involucradas en este último tirón, digamos. Eso, sin lugar a dudas, es grave. Sin lugar a dudas, va a ser considerado en todo su peso a la hora de definir las sanciones que finalmente resulten de la violación a la vez electoral que se está considerando. En 30 segundos, por favor, consejero Uckip Espadas. Dicen que a veces el hilo se rompe por lo más delgado. Lo que es un hecho es que es muy probable que sean sancionados incluso los influencers, ¿verdad? A ver, es que todos quienes hayan participado en un acto ilegal están, enfrentan al futuro la posibilidad de una sanción. No importa si son particulares, si son candidatos o si son partidos políticos. Las reglas electorales no se pueden ignorar. De arriba abajo, desde el principal cargo político de este país hasta el último de los ciudadanos, estamos obligados a participar de manera equitativa en la contienda. Y el Instituto Nacional Electoral está para garantizarlo y lo garantiza. Es usted muy amable, consejero del Instituto Nacional Electoral, Uckip Espadas. Gracias por haber platicado con nosotros. Por el contrario, un gusto como siempre. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.